El Estamos en este momento, estamos en estos oraciones, me están pidiendo $100 para que lo envíen a Santo Domingo, pero yo vengo directamente a ver lo que pasa. ¿A qué se debe ser que están pidiendo ese dinero? esto es una llamada o algo lo que pasa es que y yo quiero mil dólares miramos matetas como te constataron ellos como te escribieron como puede decir que te dieron ellos para vivir mira te gusta esto te gusta los otros igual que una mujer de lua y usted le siguió la corriente y usted pensaba que era una mujer que te hicieron una video llamada usted le enseñó todo un poco un poco me enseñó y le entras el video si yo lo cogiendo le escribieron fotos yo recogí una foto mía y hicieron esto hicieron una publicación una publicación que yo le iba a mandar que yo le iba a mandar por los canales televisivos y cuál es el nombre suyo hermano darlo ya luego